Hola, ¿qué tal? Buen jueves para todos y decimos jueves y inmediatamente lo asociamos a lo que es la jornada de Fer y Cambio que se desarrolla semanalmente en cada uno de los rincones y los pasillos de nuestra ciudad universitaria. Oportunidad entonces para llegarse, para ver, para comprar y recorrer los distintos están con productos artesanales y también comestibles que se encuentran en cada uno de los pasillos, como dijimos, de la Fer y Cambio de nuestra institución. Hablamos en primer término con Fabiana Giovannini, Secretaria de Extensión de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Por suerte el tiempo acompañó, así que ya desde las 8 y 8 y algo empezaron tempranito a llegar los feriantes, a acomodarse. Hay más de 20 feriantes que confirmaron y que prácticamente todos ya armaron. Y bueno, por lo que me decían, algunos están, están contentos, ya han empezado con las ventas, con el intercambio. Bueno, en parte el objetivo de este encuentro, ¿no? De intercambiar saberes, sabores, conocimiento y, bueno, el colorido que le da a nuestra universidad el que venga Fer y Cambio por aquí. Así que viene todo muy bien por ahora. Y además de productores, ¿participan instituciones educativas? Claro, además de, bueno, los stands de los productores, están del PEAN, donde traen alimentos, los stands de comida, que vienen a compartir alimentos. Ahí están también donde están llevando, trayendo plantas, lo que tiene que ver con los talleres también del PEAN. Así que sí, es una variedad bastante importante, no solamente de productores, sino como vos decís, instituciones que parte de sus productos los vienen a compartir en este encuentro. ¿Esta primera Fer y Cambio es aquí en la universidad? ¿Ya está previsto todo el cronograma para el resto del año? Bueno, se han, por lo menos cuatro, se han acordado los lugares de los intermedios, todavía no se estaban definiendo, pero sí lo que se definió es que la última, que va a ser en noviembre, también se va a hacer el cierre aquí en la universidad. Así que eso ya está planificado. Bueno, con la flexibilidad, por supuesto, de siempre tener en cuenta, bueno, las condiciones climáticas y algunas otras variables que por ahí hacen que se tenga que ajustar, pero bueno, por suerte, como vos decías, se pudo rápidamente volver a organizar la semana pasada que estaba tan frío y hoy con un día que realmente por lo menos pinta que va a ser muy agradable para las visitas. Vemos ya la participación de estudiantes que están dando vuelta por aquí, docentes que se dan una vueltita, no docentes, digamos toda la gente del campus y bueno, esperamos que también gente fuera del campus que se llegue a disfrutar de los productos que se ofrecen acá. Bien, compartíamos entonces el testimonio de Fabiana Giovanni, quien se desempeña, como dijimos, como Secretaria de Extensión de la Facultad de Estadronomía y Veterinaria, que es el área de la cual depende la Fericambio. Vamos a hablar ahora con Norma Alaniz, productora de plantas aromáticas. Escuchamos sus palabras acerca de su participación en la Fericambio de nuestra institución. Tengo aromáticas, me gustan las aromáticas, las multiplico. También pertenezco, además de representar al INTA, pertenezco al PEAN Vegetales en la unidad de gestión, donde multiplicamos es el cuidado de especies vegetales. Bueno, yo elegí las aromáticas. Mis ancestros me traen a esto y tengo espacio suficiente. Lo trabajamos en familia, mis hermanos, mi esposo. Lo hago por acodos. Por ejemplo, el tomillo, que es rastrero. Tengo aromáticas como la melisa. En las sierras lo cultivo y la tierra que usamos es del hombre compuesto o la natural de las sierras. El riego no es con cloro, no es agua clorada. Es agua de lluvia o la de la bomba de pozo. Y bueno, ahora estoy por hacer una especie, estoy como estudiando con alguien que sabe, para hacer las tinturas madre. Graciela Escota, productora de dulces y mermeladas, es otra de las participantes activas en cada edición de la Feri Cambio Universitaria. Nuestros compañeros de trabajo fueron a visitar los distintos stands que allí se encuentran y charlaron con ella. Aquí compartimos entonces su testimonio. Tengo dulces con azúcar, dulces con stevia y mantecol casero. ¿Cómo empezó este emprendimiento? Yo empecé hace como unos 8 años con los dulces más comunes y después fui acrecentando, pero siempre conservando esa calidad de casero. ¿Y cómo empezó el interés por los dulces, ir experimentando por ejemplo con la stevia? Sí, empezó como algo, una búsqueda laboral y me fue gustando, entonces fui agregando cosas, agregue la stevia, fui agregando otros dulces más raros, combinaciones. Hay algunos dulces que tienen semillas, está bueno, es interesante. ¿Qué tiene de especial participar de este tipo de instancias, de venir a la universidad en este caso? Mira, es re lindo, aparte que en Feri Cambio somos muy compañeros todos y es lindo, el ambiente es lindo, es muy agradable. Acá se mueve mucho, qué sé yo, la juventud parece que a uno le cargará pilas, está bueno. Llegamos así al final del primer bloque de nuestra edición semanal de UNICRIO TV Noticias, enseguida volvemos con más información, con más testimonios de la Feri Cambio Universitaria. Breve pausa institucional. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Informate en argentina.gov.ar barra cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando? ¿No te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar. Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer. Universidad Nacional de Río Cuarto. Ciudad en cuarto de mes 20.000 compañeros y compañeras Si salís a la ruta, alcohol cero Si manejás, alcohol cero Si salís y manejás, no tomes Viajás seguro, al volante, alcohol cero Cuidemos la energía La de los que preparan el mate La de los que estudian Y la de los que cocinan para toda una familia El uso responsable de los recursos No solo es clave para cuidar el ambiente Sino también para el crecimiento sostenido del país Necesitamos el compromiso de toda la sociedad Entré en argentina.gov.ar Y descubrí consejos simples Pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos Cuidemos nuestros recursos Cuidemos nuestro país Argentina Presidencia Bien, comenzamos el segundo bloque informativo De esta cuarta edición semanal de Unirío TV Noticias Seguimos abordando el escritar ascendental De lo que es hoy día en materia informativa Tal cual es la fericambio de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto Oportunidad ahora que nuestros compañeros de trabajo Se acercaron a hablar con Leonardo Alanis Productor de miel de nuestra ciudad Tenemos miel de monte de la zona de Merlo, San Luis Principalmente mistol y algarrobo Que nos diferencia con la de acá de Río Cuarto un poquito Y bueno, también algunos productos como polen Propolio en esta oportunidad no trajimos Pero también producimos propolio ¿Cuál es esa diferencia que nos mencionaba? La diferencia en la floración Es una miel más rica, más fuerte Que la diferencia en la de acá que es un poquito más suave La granulación es más fina, más cremosa Y bueno, hay gente que le gusta un poquito más ¿Cómo empezó el emprendimiento, el interés por esta producción de miel? Tengo más de 40 años que soy epicultor Y empecé a los 15 años a producir miel Y bueno, debido a las fumigaciones en la zona Nos movimos a la zona de monte, de Merlo Y allá estamos haciendo miel Dejamos entonces de lado la edición de la Fericambio De nuestra ciudad universitaria Vamos a trasladarnos ahora a las dependencias de la Escuela de Enfermería Allí se desarrolla la quinta jornada de divulgación científica y académica Oportunidad entonces en la que hablamos con el coordinador de la Escuela de Enfermería Héctor Estropa Son las quintas jornadas de divulgación científica y académica Que tenemos organizando, como su nombre lo dice, quintas jornadas ¿Qué pretenden estas jornadas? Estar haciendo una socialización a nivel de las diferentes escuelas de enfermería A la cual esta escuela pertenece, que es la asociación Poder estar divulgando todo lo que es la producción Que desde los proyectos de extensión, de investigación De prácticas sociocomunitarias Podamos estar realizando en el marco de los proyectos de investigación O programas de investigación que esta área académica posee Y a la vez poder estar implementando la difusión De lo que es la producción de nuestros egresados A través de lo que es el trabajo final de licenciatura Que es un proyecto de investigación que los alumnos desarrollan En quinto año y es con el cual ellos se reciben Mediante la presentación, la defensa y la valoración del mismo Y en estas quintas jornadas ¿Cuáles son algunas de las líneas temáticas que aparecen En estos trabajos, en estas investigaciones y proyectos? De lo recibido, que son más de 30 trabajos Felizmente, tenemos líneas de investigación Y básicamente se resalta en un gran porcentaje Aquellos que tienen que ver con la simulación clínica Con la biosimulación Que es algo que trajo muy aparejado en nuestra nueva etapa de la disciplina La pandemia en sí También todos aquellos estudios que tienen que ver Con los aspectos psicológicos Con los aspectos psicológicos del personal de enfermería Con la pandemia Aquello que tiene que ver con la atención primaria de la salud Aquello que tiene que ver con la praxis docente En la formación de los futuros enfermeros y licenciados en la enfermería Decíamos recién que es la edición número 5 ¿Cómo ha ido creciendo esta iniciativa que lleva adelante la escuela? Bueno, esto es algo muy importante dentro de la escuela Y yo, para decirlo, quiero informar No informar, sino que hace más de 20 años que estoy como director de la escuela Y bueno, hemos producido estos últimos años estas jornadas de investigación Porque a la par tenemos una acreditación dentro de nuestra disciplina Que somos una de las pocas en el país Que hemos acreditado por el máximo Que son los 6 años Y ustedes saben que en los procesos de acreditación Uno de los criterios que marcan los estándares Es poder hacer participación en investigación En extensión Pero básicamente lo que es la difusión De estos resultados en diferentes eventos Entonces nosotros no queremos estar afuera De lo que es a nivel país esta difusión Por eso lo hacemos Muchas gracias Gracias a ustedes Seguimos abordando la temática ahora de las quintas jornadas De divulgación científica y académica de nuestra institución Recién compartíamos entonces los conceptos de su coordinador De su director Héctor Estropa Oportunidad ahora entonces de escuchar a una de las docentes participantes Tales Karina Espíndola Proveniente de la Universidad Nacional de Quilmes Nosotros estamos muy contentos de estar acá Hemos venido docentes También estudiantes Consideramos que estas jornadas son muy importantes No solamente por el intercambio Sino para los dos estudiantes Creemos que uno aprende a investigar investigando Y que no alcanza solamente con enseñar la metodología de la investigación Es importante para el estudiante Ver la investigación en acción Así que estamos muy contentos Es un espacio Por el que tenemos mucho afecto Y los estudiantes vienen a presentar sus trabajos Los docentes también Así que estamos disfrutando de este espacio Y en estos trabajos que van a presentar ¿Cuáles son algunos de los temas que han trabajado? Nosotros venimos trabajando Desde hace años con distintos ejes Trabajamos Lo que tiene que ver La línea que tiene que ver con la formación de los recursos humanos Sobre todo en enfermería Más allá Sobre todo con el impacto de la pandemia Y también trabajamos líneas que son propias de cuidado de enfermería Así que vamos a presentar un tema Un trabajo de enfermedades crónicas Y otro tema que tiene que ver con adherencia Al tratamiento también de pacientes con enfermedades crónicas Y un trabajo, un proyecto Que sí quiero señalarlo Porque es un proyecto muy importante Porque reúne a 19 universidades del país Públicas y privadas Todas conformando una red Y trabajando Pensando los escenarios A futuros de la enfermería O sea, el ejercicio es pensar ¿Cómo va a estar la enfermería? ¿Cuál va a ser la enfermería dentro de una década o dos décadas? O sea, es un ejercicio muy interesante Sobre todo porque La OMS y la OPS señalan Que hay una escasez Que es histórica Pero escasez de enfermería Y en este sentido ¿Este tipo de actividades Fortalecen los lazos? ¿La articulación entre distintas escuelas de enfermería? Absolutamente Porque la red Digamos Empezamos dos o tres universidades De hecho el director de esta carrera Héctor Y de repente Nos vimos 19 universidades Todas Convencidas Que era necesario Que la enfermería argentina Empiece Como a proyectar Sobre todo después del impacto de la pandemia Que empiece a proyectar Cuáles van a ser los escenarios de futuro Llegamos así entonces Al final de la presente edición Dos temáticas trascendentales Atravesaron el día de hoy Tal cual fueron La jornada de Fer y Cambio De todos los días jueves Y las quintas jornadas De divulgación científica y académica De la Escuela de Enfermería Los esperamos Mañana viernes Último día hábil de la semana Con mucha más información La jornada de Fer y Cambio 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 Gracias por ver el video.